Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se se encuentre. Mi nombre es Javier y pues hoy vamos nuevamente con información relacionada con los Estados Unidos. Definitivamente los demócratas no se pueden quedar quietos. Ellos necesitan sí o sí sacar a Donald Trump de la escena política. Es su mayor contrincante y por eso ellos necesitan que él salga de la política antes de que lleguen los próximos cuatro años donde Donald Trump podría llegar en determinado caso a ser nuevamente o a postularse nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Una de las maneras en que ellos pueden sacar de la escena política a Donald Trump es precisamente presentando una imputación de cargos ante el Senado o ante el Congreso por parte de la Cámara de Representantes ante el Congreso por los hechos ocurridos el día 6 de enero de este año en donde unos manifestantes que aún no se sabe su procedencia pues organizaron un mitin en contra del Congreso de los Estados Unidos y allí pues ustedes ya saben qué fue lo que ocurrió. Hubo varias personas que fallecieron, hubo también varias personas que resultaron heridas pero todo esto se lo quieren achacar al señor Donald Trump ahora expresidente de los Estados Unidos. El día de ayer la Cámara presentó al Senado el artículo de impeachment contra Donald Trump. La Cámara de Representantes entregó al Senado el artículo de impeachment contra el presidente o expresidente Donald Trump este lunes por la noche. Los acusadores de la Cámara de Representantes presentaron el único cargo de impeachment por incitación a la insurrección en una caminata ceremonial a través del Capitolio hasta el Senado. La medida, por una cuestión de formalidad, establece las bases para los preparativos antes del juicio, el cual alega que Trump incitó a una insurrección que resultó en disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos el día 6 de enero. Los demócratas de la Cámara votaron para acusar a Donald Trump el 13 de enero y todos los demócratas votaron a favor de esta acusación y se les unieron 10 republicanos de la Cámara. Es decir, Donald Trump, además de sus contrincantes demócratas, también ahora tiene algunos republicanos que también se unieron a esta acusación en donde podría llegar a enfrentar un juicio político. Los procedimientos iniciales comenzarán el martes, pero los argumentos iniciales se aplazarán hasta febrero. Se espera que el Senado inicie un juicio el 9 de febrero sobre el artículo de implementación de esta acusación. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Scherner, dijo el viernes que habrá un juicio completo y será un juicio justo. Es decir, ya o ya o sí están creyendo que va a haber un juicio en contra del señor presidente Donald Trump. Cabe recordar que él lo único que hizo ese día fue dar un discurso en el que prometió que las personas iban, es decir, que el Senado iba a ser la gran mayoría en el Congreso. Pero en ningún momento Donald Trump incitó para que las personas entraran de manera violenta y se tomaran este recinto. Ahora, no se sabe tampoco, a ciencia cierta, quiénes fueron los que llegaron hasta este recinto y, pues, lo vandalizaron. Todavía está esto en investigación. Al parecer, fueron personas enviadas por los demócratas. Otros dicen que fue el grupo QAnon. Otros dicen que fueron los Preach Boys porque a su jefe el día anterior lo habían encarcelado y, pues, en represalia habían hecho esto. Aún no se sabe en realidad quiénes son. Sin embargo, quieren culpar de todo esto a Donald Trump. Varios legisladores republicanos se han opuesto al impeachment. Algunos argumentaron que sería una violación a la Constitución llevada a cabo un juicio contra Trump ya que él ya no es el presidente de los Estados Unidos. Por su parte, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Harvard, Alan Dersourke, quien defendió a Trump durante su implementación del juicio en el Senado en el 2020, dijo recientemente que acusar a Donald Trump luego de que dejó el cargo es claramente inconstitucional y que el Senado no debería proceder con este acto inconstitucional. Este señor abogado no estuvo de acuerdo con ese argumento el día lunes. La teoría de que el Senado no puede juzgar a exfuncionarios equivaldría a una tarjeta constitucional para salir de prisión para cualquier presidente, dijo el señor abogado Schumer al Senado. Trump había instalado o habría instado mejor al público a actuar de manera pacífica y patriótica el 6 de enero y condenó repetidamente la violencia en el Capitolio de los Estados Unidos luego de iniciar o de iniciados los disturbios en los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos y una irrupción del edificio del Capitolio para una turba. Los legisladores se reunieron en el edificio para contar los votos electorales para el presidente de los Estados Unidos. Ese día la turba irrumpió en el edificio antes de que Trump terminara de dar su discurso a una gran multitud de simpatizantes a más de 30 minutos de distancia según un cronograma del día elaborado por el periódico Epoch Times. Es decir, de donde estaba Donald Trump dando su discurso al Capitolio había más de 30 minutos de distancia. Esto hace pensar que las personas que llegaron al Capitolio no fueron simpatizantes de Donald Trump sino por el contrario serían enviados por algún grupo aún no conocido. Esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente ha sido sometido a dos juicios de imputación. También es la primera vez que un expresidente enfrenta un juicio de imputación tras dejar su cargo cosa que sería totalmente inconstitucional en los Estados Unidos. Aunque Donald Trump dejó el cargo el 20 de enero los líderes del Senado están decididos a continuar con el proceso. Si Donald Trump es declarado culpable los senadores pueden optar por descalificar al expresidente para ocupar un cargo en el futuro. Básicamente lo quieren sacar de la escena política a como dé lugar. A su llegada a su residencia de campo en la Florida Donald Trump fue recibido por sus vecinos de manera muy cordial. Inclusive se tomaron la molestia de alquilar unas avionetas y pasar un anuncio a través de las avionetas donde decía o donde afirmaba que Donald Trump era el peor presidente de los Estados Unidos. Ningún presidente en la historia de los Estados Unidos ha sido condenado. Una condena requeriría una mayoría de votos. Los demócratas tienen 50 escaños en el Senado y los republicanos también tienen 50 escaños en el Senado. Por lo tanto, esto no podría llegar a ser posible. Los demócratas del Senado necesitan el apoyo de 17 republicanos para condenar a Donald Trump en el Senado. Algunos republicanos ya han dicho que están abiertos a continuar o a condenar a Donald Trump incluido el líder de la mayoría del Senado Max McConnell. El senador Patrick Levy el miembro más antiguo del Senado dijo este lunes que presidirá el juicio. Woods Bornes, un abogado de Carolina del Sur será el abogado principal del equipo legal del señor presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Poco después de la entrega del cargo de acusación Trump abrió formalmente la oficina del expresidente que administrará las actividades oficiales para promover los intereses de Estados Unidos y continuar con la agenda de la administración Trump anunció la oficina de el presidente Donald Trump. Esto se está poniendo candente señores la situación no es fácil para nuestro presidente Donald Trump quien puede enfrentar un juicio pero que definitivamente según lo que hemos visto va a ser muy complicado que este juicio primero prospere porque sería una violación contundente a la democracia de los Estados Unidos y segundo necesitaría el apoyo de más de 17 senadores republicanos y hasta el momento los demócratas solamente tienen a seis de estos republicanos a favor de hacerle un juicio político a nuestro presidente Donald Trump. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos no olvides suscribirte no olvides comentar no olvides darle like a este video y activar muy importante activar la campanita para que no te pierdas ninguna información de lo que estamos anunciando diariamente nos vemos en el próximo video y gracias